Si estarás enojado toda la noche, mejor regresamos. Trata de entenderme. No puedo olvidar lo que hizo. Uy, Kuh. Te ves realmente hermosa. ¿Por qué no me dijiste que también vendrían? Eh, señora Mónica, le hubiera dicho de saber que vendría. No te asustes. Entiendo que aún no hablas con Ayaz. Debes decirle lo antes posible. Mi mamá dijo lo mismo. ¿Sí? Pues, pensamos igual. ¿También estás invitado a la reunión? ¿Te molesta si es así? Claro que sí. Ayaz. El señor Mehmet es mi acompañante. Nos vemos adentro. ¿Qué piensas? ¿Nos vamos o nos quedamos? Ayaz, ya decídete. Entramos, saludamos y nos vamos. Quiero que pronto termine esta noche. Se voltea y dice suficiente. Yo no fui. Yo no fui. ¿Y desde cuándo Onem y M.T. son tan unidos? No lo sé, también me sorprende. Ay, ¿ya viste a Seyma? Según es la señora de la casa, de tan solo verla, estoy a punto de golpearla. Está bien, pero ya no la mires así. Ay, lo siento, no puedo evitarlo. Ay, pensé que la reunión era para anunciar su compromiso. Sería bueno, pero no, solo me dio esto. Sin estilo. Ay, yo abro, ¿sí? Bienvenidas. Adelante. Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Por favor, tomen asiento. Ah, mis invitados de honor llegaron. Bienvenida. Vine a saludarlos si no les molesta. Bienvenida. Bienvenida. ¿Y les gusta mi nueva casa? Eh, es muy bonita. Disfrútenla. Muchas gracias. Pero pónganse cómodos, por favor. En esta habitación nadie está en el lugar que debería ser. Pero así siempre es la vida. Qué pena. Algunas veces los sueños no se vuelven realidad. Excepto por los milagros. Excepto por los milagros. Solo en ocasiones. Por un momento. Las cosas que decimos sin pensar pueden afectar la paz de nuestras vidas. Como los secretos. Todos tenemos secretos. Guardamos algunos para proteger a los que queremos. O para olvidar nuestros errores. Pero tarde o temprano, un día, todo se descubre. Y ese momento... Es justo ahora. Perdón, ahora quiero decir unas palabras Me gustaría contarles una historia Una historia sobre el papel que juega el destino en nuestras vidas Esta es la historia de dos personas que querían tomar el mismo taxi al mismo tiempo La chica se molestó con él, pensó que era arrogante Que el chico era un presumido y el don Juan lo tomó como un asunto que dañó su orgullo ¿Por qué me te está contando nuestra historia? Y además, lo gracioso Por azares del destino, el hermano de la chica golpeó al don Juan Sus amigos se burlaron de él Por todo lo sucedido, él entonces quiso vengarse del destino con... ¿Por qué se ríen, amigos? De que unos niños se aprovecharon de ti, ¿no? Así que los pobres niños muy peligrosos fueron los que te golpearon ¿Qué sucede? Cuéntenme Pero el que ganó, fui yo Está bien, de acuerdo, solo que hay un pequeño detalle Sabes con qué niños te metiste, ¿verdad? Son los hermanos de Oikú y Seina ¿A qué te refieres? ¿Cómo que a qué? Sem es el hermano de Oikú y el otro el hermano de Seina ¿Era el hermano de Oikú? Sí Para acabar pronto, el chico selló su destino Con un simple secreto Mete, ya para Esta noche, todos ustedes conocerán ese secreto Vete, basta Ayaz Tú ganaste Por eso pagaré mi deuda ¡Gracias! 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 Soy Oikú Pero en realidad eso no importa porque me dices de otra forma ¿Me dices pequeño demonio, Ayaz? Está bien, empezaré otra vez Me llamo Oikú ¿Puedes decirme pequeño demonio? Este video trata de nuestra historia Espera ¿Cómo lo consiguió? Así es, pero yo la estoy grabando Yo no, yo no lo sé Bueno, soy Oikú Akar Y esta es la historia de cómo nosotros nos conocimos Todo comenzó con una coincidencia Como todas las cosas hermosas de la vida ¡Tres, dos, uno, corre cámara! Al fin se conocen, escena del taxi Mira, ¿te das cuenta? Creo que Mete realmente lo siente Él me ayudó y proyectó este video ¿Te lo he visto primero? ¿Pero de dónde saliste? Salí del mismo infierno Oye, ¿no crees que es una linda sorpresa? ¡Gorte, Burcu! Oikú, dame cinco minutos Ay, vuelvamos en triste ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Hablarás con Mete? ¿Qué te sucede? Enseguida regreso, espera aquí Ayaz, ¿qué sucede? ¿Es por el discurso? De acuerdo, sé que es algo extraño, pero bueno Oikú, espérame aquí ¿No te gustaría? Sí, claro Es una buena idea Mejor acompáñame Necesitamos hablar Ayaz, tranquilo Ya te dio la moneda ¿Qué le pasó? Todo terminó Mejor no te metas, Ilker Sé lo que quería El rey Ven aquí Nadie debe seguirnos, ¿de acuerdo? En especial Oikú Que se quede aquí Está bien entendido Esta es la escena más romántica Escena número uno La escena del baile La escena del baile Es la más importante Pónganse en sus lugares Debe ser muy realista Vamos Bien ¿Qué sucede? Díganme si ustedes entienden ¿Qué tiene que ver El video con el discurso? Oye Creo que quería hacer algo bueno Pero Ayaz no lo cree así Pero por favor Ay no, tranquilas Conozco a mi hermano Si quiere estar bien con nosotros Seguro es algo lindo Oye Tu voz se escucha en todo el video Ahora vete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué El rey entró en pánico? No sé No entiendo ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿No te parezco guapísimo? Ya Los dos De hecho Todos sabemos Que me retracté De esa apuesta Cuando supe que Oikú Se enamoró de Timete ¿Aceptas que Oikú Está enamorada de mí? Ya no Eso fue antes de conocerme Ya no te ama Entiéndelo Meté Qué vergüenza la tuya Nos invitaste Porque querías arreglar todo Y te creímos No, por favor Esperen Los dos entendieron mal Todo esto Entendí lo que debía Iré por Oikú Y nos vamos Oye No se vayan Mejor suéltame Ayaz Espera Por favor Mira Ya los escuché Ahora me escucharán Te lo pido Tienes razón En sentirte de esa manera Pero ella ya no está En mi corazón La verdad Ya dejé ir A Oikú Si lo estuviera No hubiera dejado ir La oportunidad que tenía Todos sabrían Las cosas que dijimos Ese día Y dije ese discurso Para probarte Mi confianza Amigo mío ¿Y aún tienes la grabación Que hice? Por supuesto que no Ya no No existe Lo borré Lo destruí Y sigue siendo Un secreto Entre nosotros tres Nada más Ayaz Por favor Hay que olvidarnos De todo Por eso Hice Esta reunión Para pedir disculpas Lo sé Será difícil Para ti perdonarme Pero me perdonas Ayaz Está bien amigo Mejor perdónalo Solíamos ser Muy buenos amigos No lo olvidaron ¿Verdad? Extraño Los viejos días ¿Saben? Vamos Discúlpense Hagan las paces ¿Eh? No, Ilker Él no necesita Disculparse Soy yo El culpable Vamos Dense un abrazo Mientras me limpio Las lágrimas Son las lágrimas ¿Qué es lo que Mete quería hacer? ¿Para qué planeó todo esto? Pues tuvo una buena actitud. Quiere que todo sea como solía ser antes. Digo, quiere disculparse. Conozco un poco a tu hijo y sé que no siempre es así de sencillo. Onem, ¿estás bien? Estoy aburrida de estar aquí. ¿Me puedes llevar a casa? Está bien. Muchas gracias. Anda, vámonos. Les agradezco. Esperen, amigos, perdón. Bueno, quiero decirles algo. Les agradezco. Nosotros, los viejos amigos, hablamos e hicimos las paces. Mis amigos creyeron de nuevo en mí. Así es. Hice algunas cosas malas y los perdí, pero hice lo imposible para poder recobrarla y lo logré. Pero bueno, ya no hablaré más de esto. No quiero arruinar la diversión. Volvimos a ser amigos, como era antes. Ayaz y Meté hicieron una apuesta por Oikú. Ayaz dijo que haría que Oikú se casara con él en tan solo tres meses. Meté le dijo que le daría su moneda de la suerte. Era una conversación de hombres. Yo la grabé con mi teléfono. Entonces, cuando escuché el discurso de Meté en la reunión y vi que lanzó la moneda hacia Ayaz, pensé, Meté va a mostrarles el video. Pero, gracias a Alá, Meté lo eliminó, pidió disculpas y no lo mostró a nadie. Es todo. ¿Ayaz apostó que se casaría con Oikú? ¿No le pondré el nombre a nuestra hija? Todos son idénticos. Alá, alá, no me dejes aquí hablando solo como si fuera mi culpa. ¡Sibel! No le puedes decir a nadie. Nadie debe de enterarse. Alá, no me dejes aquí hablando solo como si fuera mi culpa. Señoritas, qué amables. Oh, estoy aburrida. Oiga, está bien, señora, pero ¿dónde lo usaré? Debes tenerlo solo por si acaso, hijo. ¿No lo sabes? Meral, no saben de tradiciones. Mejor ya vámonos. ¿A dónde vamos? Debemos comprar cosméticos, perfume, cepillos con espejo. Bueno, linda, Meral, ¿puedes llevarte las bolsas? ¿Qué? Hubiera sufrido mucho si no estuvieras aquí, cariño. Lo sé, te entiendo, pero ya casi termina. La última y nos vamos. Bueno, ya casi termina. ¡Deprisa, quítatelo ya! No quiero verlo. ¡Qué vergüenza! ¡Sibel! ¡Sibel! ¡Sibel, aquí estoy! ¡Sibel! ¿Sibel, está lista tu maleta? Nos iremos ahora. ¿Elker? ¿Dónde está Elker? ¿Le llamaste? Bueno, le podemos hablar en el camino. Vamos. Burcu, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Lo dices por esto? Estaba en el estilista. Pero no importa. ¿Tienes muchos dolores? ¿Tomaste el tiempo de las contracciones? ¡Ay, ala, ala! ¿Por qué nacerá antes de lo esperado? ¿Será impaciente con Moikun? No es posible. ¡Ay, no, tranquila! La bebé aún no nacerá. Sigue en su lugar. ¿Qué? ¿Qué dices? Pero me llamaste diciendo que detuviera todo lo que estaba haciendo y viniera porque era urgente. ¡Y vine! ¡Cómo me lo pediste! Burcu, no pensé que creerías eso. Ven, siéntate. ¡Siéntate! Pero, primero prométeme algo. No se lo dirás a nadie. Es un secreto. Está bien, Sibel, pero dime de qué se trata todo esto. Solo Elker, tú y yo, lo sabemos. ¿Entendido? Ah, ¿y hombre? No se lo digas. Mira, cariño, nadie debe saberlo. Ay, ¿en serio? ¿Cómo pudo Ayaz apostar por Oikú de esa manera? Me prometiste mantenerlo en secreto, no lo olvides. Si le dices a Burcu, estoy seguro que Oikú se podría enterar y será el fin. Está bien, no le diré a nadie. Oye, ¿Mete no habrá hecho una copia de ese video? No creo que la tenga. Dijo que la eliminó y se disculpó con Ayaz. Ya no confiaría tanto en Mete por lo que ha sucedido antes. Está bien, amigo, anoche todo salió bien. Ajá. Hablamos, nos perdonamos y no lo volverá a hacer. Confío en él. Amigo. Oye, me asustaste. Qué gracioso. Tengo relojes de las mejores marcas. ¿A buen precio? El que quieras, amigo. ¿Los puedo ver? Ahora, queridos chicos, escojan sus perfumes, ustedes solos. Ayaz, no te acerques demasiado a ella, por favor. Suficiente, listo. Hay que pagar e irnos. Por favor, cóbrese de la tarjeta. Tome la mitad del pago de esta. ¿La mitad? No es necesario, señora. Puede cobrarlo todo de la mía. Señora, son tradiciones. Uy, desde la mañana está hablando de tradiciones. Va a ser muy costoso para ustedes. Yo lo pagaré. Señora Onem, por favor, tenga cuidado con sus palabras. Imposible, si lo único que han hecho es hablar. Mamá, abuela, por favor, se los pido. No discutan en estos días especiales. Mire, señora. Aún no entiende quiénes somos nosotros. Mi abuela escapó con todos nosotros desde Rusia. Cuando su esposo estaba en la guerra y salió sin nada, no tenía dinero. Pero no recibió ayuda. Logró salir adelante por sí sola. Usted no puede tratarnos de esta manera. Sin nada de respeto, solo por tener dinero. Es una actitud que no permitiré. Si la presentación de su familia terminó, está bien. También puede añadir este perfume. Déjeme verlo. Le gustó, ¿verdad? ¡Mis ojos! Está bien, disminuye su mal olor. Está mucho mejor. Mamá, espera. Le queda muy bien ese color. Mamá, salgo. La gente se nos queda viendo. Ya son adultas, compórtense. Mira, lo siento mucho por ti. Esta señora es un verdadero fastidio. Meral, golpéala por mí ahora. Ay, señora Saquiz, deténgase. Es imposible que ni así se quede callada. Así la gente muestra su verdadero carácter durante las compras. Es una verdadera vergüenza que hayas permitido que tu hija se case con el hijo de esta clase de mujer. ¿Me cobro de esta tarjeta de crédito? No, deme mi tarjeta. No me importa nada. Compromiso cancelado. Me da gusto. Abuela, no entendí. ¿Qué es lo que se cancela? Te diré todo en la casa. Vámonos. Camina, Meral. Camina. Señora, primero hay que hablarlo. Te advierto, no vengas tras nosotras o te golpearé con mis propias manos. ¡He dicho! Pero no es mi culpa. He hecho todo lo que me pidió. No entiendo por qué soportas todo esto. Buenos días, cariño. Para ti también. ¿Qué sucede? ¿No vas a ir a trabajar? ¿Aún no te alistas? No, no tengo prisa. Puedo llegar a la hora que sea porque soy el jefe. No un simple trabajador, ¿o no? No quise ofenderte, Mete. Solo lo preguntaba porque es algo nuevo. Ah, pues mejor ya no pienses en eso. Seguro hay cosas más importantes en las que debas pensar. ¿En qué? ¿Debo hacerlo? ¿Qué debo pensar? ¿Te refieres a la decoración de la casa? ¿Acaso se trata de una broma, Seyma? ¿Qué te sucede, Mete? Eres una desvergonzada al actuar como si nada. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que hiciste cuando no estaba? ¿Cómo pudiste hacerme esto, eh? Mírame, te deberías agradecerme. Salvé tu vida de la reacción de Ayaz. Si hubieran visto el video anoche, nadie te hubiera salvado de él. Si sigues con ese tipo de actitudes, nadie te podrá salvar de lo que te haré, ¿me entendiste? Mira, Seyma, me darás esa memoria esta noche. Si no, puedes buscar una banca en la calle para dormir. Oye, ¿y si es mercancía robada? No, amigo. ¿Por qué los vende tan baratos si valen cuatro mil? Están certificados, no pueden ser robados. Nos compramos en oferta. A Sibela y Burcu les gustarán demasiado. Sí, tienes razón. Ven. No, 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 no. Debemos mantenerlo en secreto hasta el final de los días. De lo contrario, hoy Kun no se contendrá. Ya llegaron los chicos, hablamos después. ¿Los chicos? Ay, Emre, ¿qué estás haciendo aquí? No deberías de verme con esto en la cabeza. Qué horror. No, calma, cariño, mírame. Te ves tan linda que pareces un lindo regalo. Estás muy linda. Cariño, mi querida esposa, mi reina, la razón de mi vida. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Olvidaste pagar las cuentas? Seguro es eso, ¿verdad? Oh, me rompes el corazón. Traje un regalo muy costoso y especial para mi dulce princesa. ¡Tata! Yo también te compré uno. ¿Y el que, por qué lo compraste, cielo? El día de San Valentín ya fue y tampoco es nuestro aniversario. ¿Y de verdad no lo abrirás? Vamos, tómalo. Está bien. Y bien, les gustaron, ¿verdad? Amor, ¿sí te gustó? No, no. Me encantó, de verdad. Bien. También. Entonces, declaro que este reloj es el nuevo símbolo de nuestro amor, querida, como lo son nuestras sortijas. ¿No es así? Con cuidado, lo aseguramos. Le pregunté a la señora Unén la razón por la cual lo hizo. Ojalá no lo hubiera hecho. Me ofendió, ella me ofendió. Está bien. Es que ella no es tan educada como tú. No todos pueden ser iguales a ti. Señora Sakis, ¿qué tal si le dice que usted le roció perfume en los ojos? ¿También va a contarnos eso? ¿Pero qué dices? Solo rocí un poco. Y solo lo hice para que oliera bien. No tenía malas intenciones. Sería incapaz de agredir a una persona de esa forma. ¿Por quién me tomas? No dijiste nada cuando dijo cosas de mí. Hablas demasiado. Cariño, escucha, estoy perdiendo las esperanzas. No soporto esto. Nos quedaremos así para siempre. Nunca podremos casarnos. Ayaz, ¿crees que sea una maldición? Yo seré quien rompa esa maldición. Ay, ¿cu, en dónde estás? Espera. ¿Qué sucede? La abuela viene a mi recámara. Ah, entonces deberías colgar cuelga. Está bien. No bebas mucho cariño, ¿quieres? ¿Qué dijo? ¿Qué más? Pues no lo sé. Dijo que me quiere, amigo. Bien por ella, bien por ella. Creí que habíamos superado nuestros problemas. Que todo esto tendría un final feliz. Solo tenemos que dar un paso, Ilker. Pero no podemos. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Qué nos sucede? Amigo, una copa de oro no sirve para quien vomita sangre. No sirve. ¿Qué? Bueno, está escrito en la mesa. Si no viene el caso, solo pretende que no escuchaste nada. Creo que no me estás escuchando. Sí te escucho, amigo. Te estoy escuchando. Conozco todos los problemas que hay antes de una boda. He vivido esa situación. ¿Sabes la cantidad de parejas que rompen relaciones antes de la boda por eso? La quiero. ¿Qué no pueden entender? Los crueles no entienden. Tú eres testigo. He hecho de todo. Excepto gritarlo al mundo. Pero estoy en eso. Estoy en eso. Solo espero la oportunidad. Tienes razón. Tenemos que gritarlo. ¿Gritar qué, amigo? Anda, vamos. Anda, anda, anda. ¿Qué? Nos vamos. Anda, anda. ¿Qué? ¿Qué? Enfrentarás a su abuelo y le dirás que la quieres. Pero ¿y ahora? Nos enfrentaremos al abuelo de Oiku y le gritarás que la quieres. Oye, tú empiezas a estar sobrio. Cambié de opinión. No lo haré. Qué vergüenza. Todo está tan revuelto ahora. Denme una espada y cortaré cuantas cabezas sea necesario. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Déjame! ¡Shh! ¡Vin aquí, Ilker! ¡Shh! ¿A dónde vas? ¿Acaso tienes miedo? ¡Tienes miedo! ¿Está bien? Yo gritaré en tu lugar. ¡A tu lado! ¡A un lado! ¡Oiku! ¡Oiku! ¡Te queremos! ¡Oiku! ¡Oiku! ¡Te queremos! Si alguien se atreviera a hacer esto en Soge, le daríamos una paliza. Pero en Estambul está bien. Aquí nadie tiene respeto. ¿A dónde vas? Llamaré a cuentas a esos irrespetuosos. ¡Oiku! ¡Te queremos! ¡Siéntate! ¡Su abuelo se enojará! ¿Quién se atreve a hacer esto? No me interesa que se enoje. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que en el futuro le diga a mi hija que tuvimos miedo a un abuelo loco por el baile Jarmandali? ¿Eso quieres? ¡Ilker! ¡Ya basta! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya es suficiente! ¡Esta es una vergüenza, Jazz! ¡Silencio, hombre! ¡No nos iremos! ¡Ilker tiene razón! ¡Apaga el auto! ¡Apágalo! Estoy pensando. Viste, cariño, por favor. ¿Escucharon eso? Dijeron que estaba loco por ese baile. ¿Pero qué haces, Jazz? ¿Te vas a someter a esos dos viejos? ¡Tienes razón! ¡No me daré por vencido! ¡No le tengo miedo ni a su abuelo, ni tampoco a su abuela molesta! ¡Así nadie se atreve a lastimar a mi amigo! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Buenas noches, abuelo! Mis respetos. Escuche, dije respeto. Eso fue lo que dije. Es verdad, eso dijiste. Pero mi voz parece tener un eco. Es porque estoy enojado. ¿Sucedió otra vez? ¡El micrófono está encendido! Disculpe, no lo entiendo. ¡Eres un idiota! ¡Está encendido! Eh, esperen. Probando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Oh, cielos, ¿es verdad? Querido abuelo, me da miedo preguntárselo, pero... ¿el micrófono lleva mucho encendido? Estaba encendido cuando me llamaste viejo. El abuelo es tan ingenioso como yo. Nos parecemos tanto. Me agrada tanto tu abuelo y cu... A mí también me agradan. Salgan del auto. Chicos, será mejor que vayan a casa. Ya es tarde. Mañana pueden venir a disculparse con el señor Salí. Ahora váyanse. No, no pueden irse. Hablaremos ahora. Escúchame, hallás. ¡Sal del auto, anda! Sería mejor... ¡Que salgas ya! Mejor no lo hagas. No hallás. Nunca. ¡Sal! Amigos, déjenme aquí y salven sus vidas. Está bien, sal de aquí, anda. A un lado. Ven acá. Ya estoy aquí. A sus órdenes. Ya lo verás. Espera. ¡Abuelo! ¡Abuelo, no lo hagas! Pégame a mí en su lugar. ¡No te metas en esto! Espere, espere. ¡Allá! ¿Por qué no te vas de aquí? ¿Por qué no tenemos con él? ¡Anda! ¡Súban atrás! ¡Súban, anda, 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 anda! ¡Ya váyanse! ¡No te escaparás! ¡Te romperé las piernas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Piernas! ¡Abuelo, la quiero! ¿Nos dejarán casarnos? ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Queremos casarnos! ¡No lo permitiré! ¡Vamos, conteste! ¡Nunca lo harán! ¡Abuelo, no lo escucho! ¡Nunca lo permitiré! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay! Gel şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri